Es decir, que yo termino esta primera intervención sobre el legislativo diciendo que el legislativo se forma primero por la reunión en una asamblea de todos los diputados elegidos por distrito, por mayoría absoluta, que ese diputado tiene que saber lo de bien y lo humano, tiene que defender lo que ha sabido exponer a su pueblo para ser elegido por mayoría absoluta, no salirse de ese terreno, pero que el conjunto, claro que habrá diputados que conozcan las relaciones internacionales y las industrias militares porque en su pueblo ha tenido esos intereses tan importantes, porque hay bases, porque hay industrias de armamento, porque hay aviones, por lo que sea, y entonces de ese conjunto surgen criterios nacionales y esos criterios nacionales no los pueden imponer los diputados de distrito porque ellos no tienen poder ninguno. Entonces tienen que nombrar entre todos un consejo que es el consejo de legislación para la nación y ese consejo tiene su boletín oficial y promulga y publica las leyes aprobadas por mayoría absoluta en esa asamblea legislativa. Ese es el legislativo. Otra cosa es que el ejecutivo, que no es representante de nada, el ejecutivo representa al Estado y por tanto tiene que ser designado aparte del legislativo, no como ahora. Directa, presidencialismo, el presidente del gobierno tiene que ser elegido directo como en Estados Unidos, como en Francia. Aparte, si no, no hay democracia y no digamos los jueces. Los jueces tienen que estar designados por el propio mundo judicial, sin tener relación directa ninguna ni con el legislativo ni con el ejecutivo. Por eso ya será un tema para desarrollar en otras sesiones. Hola amigos, bienvenidos al nuevo programa de Libertad Constituyente Televisión que vamos a seguir explicando los capítulos de teoría pura de la República Constitucional de Antonio García Trevijano que se refieren a la representación política. En los capítulos anteriores nos referimos a la representación política que tiene que ser exclusivamente a través del diputado de distrito pequeño elegidos por el sistema uninominal y que queríamos resaltar especialmente que el sistema proporcional impide la representación. Y por lo tanto proponemos como única forma de representación política el sistema uninominal a través de distritos pequeños de unos 100.000 habitantes. Hoy hemos conectado con Fernando de las Heras para hacer este programa en el que nos vamos a referir a la Cámara de Representantes, a la Asamblea Nacional, que corresponde al capítulo tercero de teoría pura de la República Constitucional. Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Vamos a seguir con esta base fundamental de nuestras ideas que es explicar cómo los diputados de distritos reunidos en la Asamblea Nacional pueden hacer leyes porque las leyes las tiene que hacer la representación de la nación, de los ciudadanos, no el gobierno. Efectivamente. Y cómo el diputado representa al distrito electoral, a su distrito, siempre. Aun cuando llegue a la Asamblea Nacional, por eso no se convierte en representante de la nación. El que representa a la nación en su conjunto es la Asamblea Nacional, la Cámara, pero no el diputado. En esto, García Trevijano se separa de lo que dijo Burke en su discurso a los electores de Bristol y también a lo que decía Churchill, que defendían que una vez que el diputado llegaba al Parlamento ya el propio diputado representaba a toda la nación. Y nosotros no estamos de acuerdo con eso. ¿Nos puedes explicar, Fernando, por qué el diputado representa al distrito y la Asamblea Nacional representa a la nación? Pues simplemente porque el diputado de distrito ha conseguido la mayoría absoluta a doble vuelta normalmente y eso lo legitima para representar a su distrito. Previamente ha hecho un programa electoral en el que las opiniones se convierten en criterio político y se crea un contrato con sus representados mediante el cual tiene que representar continuamente sus intereses. Este contrato es como si fuera un contrato vinculante, es decir, es mandato imperativo. Mandato imperativo del representante del diputado de distrito. A mí, antes has estado hablando de elegir a una persona de manera uninominal y a mí me gusta mucho aquella frase que decía don Antonio de la Ciudad Tribijano, que era el que nomina, domina. ¿Qué te parece, para empezar, Juanjo? Claro, es que, o como el que paga manda, está claro que para que haya ese vínculo necesario para la representación, porque es un vínculo jurídico, un mandato como el que existe entre un cliente y su procurador. Es un mandato que les vincula y, por lo tanto, la representación política solo se puede establecer mediante ese vínculo, que es un mandato imperativo, un vínculo imperativo, de forma que el diputado de distrito va a continuar durante toda la duración de la legislatura representando exclusivamente a los intereses de su distrito. Como la Asamblea Nacional está formada por todos los diputados, es la Asamblea Nacional la que representa a la nación, la que representa a todos los ciudadanos. El diputado es simplemente un representante de un pequeño sector de la población, de la población que corresponde a su distrito. Y lo normal es que el diputado, que está vinculado con sus representados a través de la lealtad, que no depende de la inteligencia ni de la cultura, la lealtad depende de la voluntad. Entonces, no tiene por qué saber todos los problemas que afectan al mundo. Como mucho puede saber, los problemas del mundo que afectan a su distrito. García Trevijano siempre ponía el ejemplo de Lorca, como si... Que se supone que le corresponderían dos diputados. Siempre decía Lorca A y Lorca B, porque para nosotros, en algún sentido, Lorca sería como la monada originaria, porque siempre la ponía como ejemplo. Y dije, entonces, los diputados, los dos diputados de Lorca, de los dos distritos de Lorca, sabrían los problemas de Lorca y los problemas del mundo, pero que afectan a Lorca, de sus exportaciones o problemas de seguridad. Y muchos, algunos, pueden saber también de política internacional, etc. Pero no es lo esencial, porque lo habitual es que un diputado, que lo que tiene que ser es honesto y leal con sus representados, pues pueden perfectamente, y de hecho suelen seguramente, ignorar los problemas que afectan a los demás distritos. Antonio decía que las monadas, el distrito electoral lo denominó monada, las monadas que estaba basado en la teoría de Leibniz, las monadas no se comunican entre sí, es decir, los distritos electorales no tienen por qué comunicarse entre ellos. Según Leibniz, las monadas se comunicaban con Dios, pero no entre sí. Entonces, el distrito electoral se comunican en la Asamblea Nacional, pero entre sí sería a través de los debates posteriores que se produjeran, pero es a través del propio funcionamiento de la Asamblea Nacional mediante la que se cubre esa laguna, la laguna que significa que los diputados no conocen los problemas de los demás distritos, pueden conocer problemas nacionales y problemas que afectan a su distrito. Entonces, se tiene que producir una síntesis política que no es lo mismo que una suma, sino que es una síntesis para tratar de todos los asuntos nacionales y así debe existir un sistema para tomar las decisiones legislativas que corresponden a la Asamblea Nacional. Porque todo el conjunto de diputados, imaginaos que según la población española, ahora, pues si son 42 millones de españoles con nacionalidad que residen en España, pues habría 420 diputados. Bueno, pues el conjunto de esos 420 hipotéticos diputados no puede dedicarse a examinar todos y cada uno de los proyectos y proposiciones de ley que llegan a la Asamblea. Tiene que establecerse un órgano o una serie de órganos que hagan esta labor. fundamentalmente el Consejo de Legislación y las comisiones legislativas. ¿Nos puedes explicar un poco estos criterios de producción de las leyes de ejercicio del poder legislativo por parte de la Asamblea Nacional? Sí, vamos a ver. Sería muy difícil que 500 personas que se reúnen en la Asamblea Nacional, en los 500 diputados, los 420 que has mencionado tú antes, 100.000, o sea, cada uno representa a 100.000 personas que viven en ese distrito. Sería muy difícil que se pusieran de acuerdo en qué ley se vota primero, de qué ley se discute después. Entonces, en aras de ser más eficientes, los diputados tienen que votar un Consejo de Legislación que son unas 8, 10, 12 personas que sean los más inteligentes, los más capaces, los más eficientes, los que puedan organizar esa Asamblea Nacional. ¿Cómo? Pues la principal función de este Consejo de Legislación es recibir las propuestas del Gobierno, de diputados o de jueces para hacer o reformar la legislación, las leyes. Digamos que media entre el Estado y la sociedad y también su función es nombrar las comisiones legislativas. Las comisiones legislativas que sirven para cada una de las materias. Habrá unos diputados que estén más especializados en unos temas, otros en otros, pues nombra a esas comisiones legislativas. Entonces, cuando hay que hacer una ley relacionada con una determinada comisión legislativa, a esa es a la que se le encarga que estudie la ley y proponga una ley al Consejo de Legislación. Esa ley que le propone al Consejo de Legislación puede devolverla, si hay algo que esté mal, puede rechazarla o puede tramitarla para que los 500 diputados la debatan y voten a favor o en contra, siempre por mayoría. No sé si quiere añadir algo más, Juanjo. García Trevijano siempre decía que el criterio de producción de las leyes no debe ser cuantitativo, sino que debe de ser cualitativo. Ahora, en el estado de partidos, cuantas más leyes se producen, mejor. Se producen, como decía él, como rosquillos. Cuantas más leyes se produzcan, qué bien. No, no. Lo que nosotros defendemos es que no se debe legislar según los acontecimientos. Hay que prevenir. O sea, el criterio tiene que ser de calidad, que se aprueben las leyes imprescindibles, las leyes que son necesarias, porque de repente la baja calidad de los llamados parlamentos, de las partidocratias europeas son como una fábrica. Están produciendo todo tipo de normas y además esto tiene una causa en los estados de partidos, que es que los lobbies ocultos, ocultos, porque los lobbies ya que van a existir es mejor que sean visibles, que estén registrados, estos lobbies ocultos actuales funcionan constantemente ideando nuevas modificaciones de las leyes que les benefician, el sector financiero, los sectores de la industria, y por ahí circulan los grifos de la corrupción, y no solo de la corrupción, sino como estos sectores son especialistas en sus propias materias, tienen una ventaja técnica, y entonces están constantemente promoviendo múltiples cambios legislativos que probablemente a la nación no le interesan. Entonces, por eso, esos 420 diputados o los que sean, no pueden legislar sin designar al Consejo de Legislación que tú has aludido, porque una vez en la Asamblea los diputados se conocen y siempre se sabe quiénes son los más preparados, los más aptos, los más inteligentes, los más trabajadores, y además en un entorno de libertad política la prensa dejaría de hacer de lobby, que es lo que hace ahora, de lobby oculto. Y, por lo tanto, esa es la manera de intentar que los intereses de distrito se sinteticen en el interés general. Por ello, es fundamental que se produzca este debate en la Asamblea, en el Pleno, para aprobar o rechazar las propuestas legislativas. Sí, sobre lo que has dicho al principio de que hay muchísimas leyes, creo recordar que don Antonio García de Vijano hablaba de que debería haber un 10% de las leyes que se producen hoy en día, que hoy en día se producen un 90% más de lo que debería haber. y la verdad es que las leyes no deben ser coyunturales, no deben partir del momento de que ahora improviso esto o improviso otra cosa. Eso tiene que ser, si es algo muy urgente para ahora mismo, debe ser un decreto por parte del gobierno, que luego se puede convertir en un decreto ley. Pero desde luego que una ley no puede ser improvisada de hacerlo en poco tiempo, mal y pronto, para luego tener que hacer otra o tener que cambiarla. Desde luego. Además, en teoría pura de la República Constitucional también se habla de que no debe existir un procedimiento legislativo de urgencia, que la legislación no debe ser urgente. Para las urgencias está el gobierno con un control por parte de la Asamblea Nacional de los motivos de urgencia, pero que si hay una catástrofe o cualquier otro motivo que dé lugar a una extraordinaria y urgente necesidad, pues puede apreciarlo una comisión parlamentaria y dar permiso al gobierno para que dicte un decreto ley que tenga fuerza de ley. Y si no, si lo permite los límites de sus competencias del gobierno, dictar simplemente un reglamento, un decreto con rango inferior a la ley y para eso está el gobierno, para afrontar los imprevistos. Pero la Asamblea Nacional está para que la nación ejerza su potestad legislativa, el poder legislativo, porque mediante el debate entre todos los diputados de la Asamblea Nacional, los intereses parciales de cada distrito electoral, al producirse un debate, porque los proyectos de ley que el Consejo de Legislación considera válidos, que se debatan y se voten en el Pleno de la Asamblea Nacional, en este debate en Pleno se produce una síntesis para que mediante ese proceso se refleje el interés general. porque Rousseau que ya hablaba de que la voluntad general ni siquiera es la unanimidad y la mayoría por supuesto que no lo es, pero Rousseau que no estaba de acuerdo con que el pueblo pudiera ser representado porque utópicamente creía que estaba siempre presente, o sea, no creía en la representación como nosotros, pero él sí decía que para la formación de la voluntad general que él la llamaba, nosotros hablábamos más bien de interés general, para la formación de esa voluntad general es necesario un debate entre toda la Asamblea. Claro, aquí también surge la imposibilidad de la democracia directa porque el ejercicio del poder legislativo a través de la Asamblea Nacional de Representantes es democracia representativa, pero imaginaros que tuvieran que debatir los 42 millones de españoles para formar la voluntad general, porque la democracia directa es imposible y además como tú has dicho la Asamblea Nacional debe nombrar un consejo de legislación porque para debatir hay que estar formado, cualquier diputado vale para representar porque para representar basta la lealtad, la honestidad, para debatir no todos van a estar igual de preparados, entonces para eso existen las comisiones legislativas y el consejo de legislación aunque por supuesto cualquier propuesta de ley debe estar votada y debatida por el pleno de la Asamblea pero siempre con este trabajo preparatorio previo de forma que todos los diputados tienen que elegir por mayoría absoluta a un coordinador o presidente de la Asamblea Nacional que dirige los debates lo que es el presidente de la Cámara y además a un presidente del consejo de legislación dos personas distintas que nombrará como tú has dicho pues a creo que en teoría de la República García Treveja no habla de que el consejo de legislación estará compuesto por entre 8 o 10 consejeros además del presidente que son elegidos entre los diputados y que explícanos Fernando qué pasa con estos diputados tanto con el presidente de la Cámara con el presidente del consejo de legislación y sus miembros que dejan de dejan de de gran distrito sí ellos obviamente ganaron en su distrito a doble vuelta por mayoría absoluta pero en el momento en que pasan a formar parte del consejo de legislación tienen que dejar su acta como diputado porque ya no representan a su distrito ya pasan a representar a toda la nación ya hacen un trabajo para toda la nación y no pueden defender más un sitio que otro y obviamente como seguramente recordarán del anterior programa cada cada representante de distrito cuando se cuando se presenta a elección también publica con qué suplente va entonces ese suplente coge el cargo para representar a su distrito es eso a lo que te refería ¿verdad Juanjo? sí, sí claro una vez que son elegidos para hacer estas funciones ya no ya dejan de representar al distrito porque el consejo de legislación y el su presidente y el presidente de la asamblea nacional ya se dedican a los asuntos que afectan a toda la nación y por lo tanto ya no pueden estar pendientes exclusivamente de los intereses de su distrito electoral y por lo tanto deben ser sustituidos por sus suplentes y porque se tienen que dedicar exclusivamente a dirigir el proceso de producción de leyes que es lo que tiene que hacer la nación y no el estado por eso nosotros siempre hablamos de que el estado tiene que estar separado de la nación este sistema del consejo de legislación tiene algunas excepciones no intervendría en el caso de las leyes anuales de presupuestos porque es una ley que ya se sabe que tiene que aprobarse todos los años y por lo tanto esta ley la propone directamente el gobierno a la cámara y se debate y se vota primero en comisiones la comisión de presupuestos y posteriormente en el pleno pero no tiene que pasar el filtro porque ya se sabe que esta ley hay que aprobarla anualmente y tampoco tiene ninguna función el consejo de legislación en las funciones de la asamblea nacional que no son legislativas que son la investigación las comisiones de investigación de cualquier asunto de posible corrupción que exista y las comisiones de control al gobierno esto no es legislativo son funciones importantísimas de la de la asamblea nacional y son también las bases fundamentales de la separación de poderes de controlar al gobierno que el poder legislativo controle al poder ejecutivo que es la única manera de evitar la corrupción la separación de poderes a través de estas comisiones de investigación y control al gobierno de toda su actividad y además cuando un miembro de cuando existen investigaciones que pueden dar lugar a responsabilidades políticas que es distinta de la responsabilidad penal por ejemplo si afecta a un diputado o a un cargo público político debe quedar en suspenso porque no es no hay presunción de inocencia en la responsabilidad política la presunción de inocencia se aplica en el ámbito penal pero la responsabilidad política es distinta entonces si hay dudas de que un cargo público es honesto hasta que no se acabe el procedimiento de investigación política no hablo del judicial que eso es diferente no debe estar en funciones debe estar suspendido y sobre todo si es un diputado y entonces claro este procedimiento parece así en principio un poco enrevesado pero es una propuesta muy sencilla porque porque está establecido para que el poder legislativo de la asamblea nacional se ejerza lo mejor posible para que no se puedan introducir leyes superfluas para que los grupos de presión no puedan introducir normas interesadas con pretextos técnicos ya no hablamos con corrupción que también se puede evitar así sino simplemente porque son mejores conocedores de sus sectores y tienen poder de influencia y esta es la manera de evitar esa influencia de que la legislación se realice en base al interés general de los ciudadanos a través de sus representantes de forma que no se pueda o se minimice totalmente a lo más posible la introducción de intereses distintos al interés nacional al ejercer el poder legislativo me gustaría Fernando que nos hablaras también de bueno una vez que ya la cámara ha aprobado un proyecto de ley que darían la sanción y la promulgación y la publicación sobre eso también tenemos algo que decir sí 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 que quien promulga las leyes no es el gobierno ni es el estado por medio del BOE que es lo que tenemos hoy en día en España en el estado de partido que tenemos sino que lo tiene que promulgar la asamblea nacional es la nación la que promulga las leyes no es el estado una vez que hemos hecho la división eso tiene que haber quedado totalmente claro ¿verdad Juanjo? legisla la nación y el estado o sea el gobierno y los jueces aplican las leyes y esto tiene que quedar muy bien diferenciado porque es la base de la democracia junto con la representación política ahora mismo en los estados de partidos existe una confusión de poderes aunque haya a veces una división de funciones no es lo mismo que la separación de poderes porque ahora el estado legisla gobierna y encima nombra a los cargos judiciales más altos y por lo tanto hay un poder inseparado y eso es antidemocrático la democracia tiene dos requisitos esenciales la representación a través de una asamblea nacional con diputados de distrito y la separación de entre poder ejecutivo y legislativo una separación entre el estado y la nación Europa continental lleva siglos pensando en que el estado legisla porque se fusionó el estado y la nación a partir de la revolución francesa y eso lo señala en el primer libro de la teoría pura de la república que ahora se ha separado en las últimas ediciones en tres libros pues este primer libro sentido de la revolución francesa Trevijano cuenta cuál fue el momento culminante en el que se inició esta fusión entre el estado y la nación en Francia cuando cuando mataron a Luis XVI él era el estado igual que Luis XIV dijo el estado soy yo no era una frase era verdad y cuando mataron a su nieto en Luis XVI el estado desapareció y con él desaparecieron también otros conceptos que implican algo estatal podríamos decir que la revolución francesa es una revolución de la nación contra el estado y que aquí la transición es lo contrario la transición fue una acción del estado sobre la nación española que desde entonces está acobardada no existe está no puede hablar no tiene representantes solo hay estado el estado de partidos y todos los poderes dentro del estado esta fusión que se produjo a partir de la revolución francesa cuando la asamblea nacional ante la huida del rey decide decretar que el rey no había huido sino que había sido secuestrado para encubrirlo en ese momento los diputados franceses más revolucionarios son los que traicionan a la nación y votan ese decreto y así se adhieren al estado a lo que antes era el rey y traicionan a la nación y al morir el rey entonces no hay estado y ya empiezan a hablar de gobierno de gobernación y hasta ahora no se ha reconstruido la diferencia entre estado y nación que es la base de la democracia y luego por eso en Francia surge la necesidad de matar al rey por mala conciencia y esos mismos diputados los más revolucionarios que lo habían encubierto son los que votan su guillotinamiento y los que no habían votado la mentira resulta que votan no guillotinar al rey es increíble y así se produce a lo largo de todo el siglo XIX y XX la fusión entre el estado y la nación lo que nosotros queremos es separar el estado y la nación para que las decisiones más trascendentales que afectan a España las decida la nación los ciudadanos no el estado el estado está para aplicar las leyes por la fuerza con la policía con los jueces con los reglamentos del gobierno para ejecutar las leyes porque con la asamblea nacional la nación tiene representación Sí desde luego que lo que nosotros queremos es la separación de poderes en origen porque hoy en día hay separación de funciones unos hacen unas cosas los hacen otras pero el poder procede de una misma votación que es refrendar una lista de partidos perdón una lista de partidos Sí, sí de partidos donde hay una serie de diputados de lista que luego van a votar al que va a ser el presidente del gobierno que previamente los ha puesto yo en la lista por lo tanto los dos poderes están en uno y luego pues no creo que haga falta hablar del poder judicial que nombra el Consejo General del Poder Judicial en España por eso en el estado de partidos hay una pésima valoración hoy en día de los diputados porque no tienen ningún poder autónomo no pueden hablar por sí mismos no representan a ningún sector de la población simplemente dicen lo que su amo les dice que diga aprietan el botón que el jefe de partidos les dice que aprietan en cambio en la República Constitucional tendría todavía más prestigio la Asamblea Nacional los 420 diputados de los que hemos hablado antes que incluso el Ejecutivo que el presidente del gobierno porque es que un representante de distrito está representando a la sociedad civil está promulgando las leyes que el pueblo quiere que el pueblo necesita no que nadie de una oligarquía venga a decirle lo que él tiene que votar el botón que tiene que pulsar por eso nosotros queremos cambiar lo que hay ahora mismo por una separación de poderes en origen y un representante de distrito que vele por los intereses de su distrito es tan sencillo como eso ¿verdad Juanjo? Es tan sencillo como eso así que creo que estos temas son tan esenciales que en los próximos programas seguiremos desgranando la representación política la separación de poderes y las funciones que debe tener el jefe del poder ejecutivo y cómo se debe organizar el poder judicial para que realmente sea independiente así que nada esperamos verte en el próximo programa un saludo a todos los oyentes y Fernando un abrazo y a los oyentes muchas gracias por atender este programa y nos veremos en el próximo de Libertad Constituyente Televisión un abrazo amigos de Libertad Constituyente de Libertad Constituyente